Si no hacemos cosas que de verdad posibiliten predecir que esto va a detenerse, es decir, el número de contagios de hospitalizados, estaremos en los primeros días de enero en un colapso, en un colapso muy fuerte. Y bueno, y es la toma de conciencia, la toma de conciencia de todos. No se pudo controlar, no se acató de manera adecuada todo esto, los porcentajes de cupo en los diferentes negocios no se cumplieron, la movilidad está desbordada, el comercio ambulante se permite, se permite y hasta se solapa. Entonces necesitamos tomar decisiones fuertes, fuertes, el cierre. Teníamos que llegar a esto si no asumíamos una posición responsable. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.